¡Suscríbete! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Javier Rodríguez! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Javier Rodríguez! ¡Cómo le pegaste a ese balón, Javier! ¡De pierna zurda, como los perracos, como es Colombia! ¡Javier Rodríguez! ¡Abrácense, colombianos! ¡Abracémonos en un solo corazón, Colombia! ¡Colombia tiene uno en el Maracaná del Río! ¡Cero tiene Uruguay! ¡Javier Hernández! ¡Gustavo Alfaro en el gol, Caracol! ¡Profesor Alfaro, gol de crack! ¡Gol de crack en la cancha del Maracaná!